Música Música Acaban de llegar los bomberos a la situación de Cano, ya que se presentó una fuerte explosión, causando daños materiales a varias residencias alrededor. Aquí se encuentran ya los bomberos haciendo los respectivos, haciendo los respectivos, van a analizar la situación allá atrás, ya que la explosión fue fuertísima, fuertísima. Mi casa fue una de las afectadas, este vehículo también fue afectado por una inmensa roca que cayó. En mi casa hubo daños materiales como láminas de ternicia, los ratos, y un televisor, aquí está el golpe del vehículo, aquí se puede ver el golpe del vehículo. Y fueran los bomberos haciendo el respectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!